Estamos estudiando y vamos a estudiar, vamos a terminar con este tema y vamos después a cambiar a otro. Están conmigo, se van sentando. Se van sentando la gente. Seguimos estudiando. Después te digo, ahí te lo traje. Bueno, vamos. ¿Tienen hojita número 5? ¿5? El fin de la revuelta. ¿Conmigo? Dejen hablar porque encima que son muchos. Vamos. Las últimas filas. Bueno, Barcozba entonces se revela y tenía un potencial para ser. Era una persona muy buena, correcta, en el principio. Después se equivocó y bueno, ahí Dios lo abandonó. Pero tenía el potencial para haber sido un molliga. El fin de la revuelta. Barcozba y sus combatientes lucharon contra los romanos con valentía, ocasionándoles cuantiosas pérdidas y profundos daños. O sea, acuérdense, tres años se liberaron de los romanos. Tres años tuvimos independencia. Finalmente los romanos designaron a uno de sus más expertos militares para poner fin con la revuelta. Los romanos golpearon con crueldad todos aquellos lugares controlados por los judíos. Barcozba y sus hombres se refugiaron en la ciudad de Betar. O sea, Betar era tan grande como Jerusalén. Y soportaron el sitio que se prolongó por mucho tiempo. A pesar de la gran valentía demostrada por los judíos, eran muy valientes, el triste fin arribó para Barcozba y sus soldados. Y con ello finalizó con la presencia judía en el territorio de Yehuda. Es el mismo que empezó más. Ahora van a ver porque es uno de los cinco puntos de Tiyabea. Del ayuno más triste del año, que es de la destrucción del templo. Pero uno de los puntos que pasó en Tiyabea también fue la destrucción de Betar. Cuando cayó Betar. Iljotaniot de Maimonides, Rambam, capítulo 5, Alhaja 3. Y fue aniquilada una gran ciudad llamada Betar. Había en ella decenas de miles de judíos y tenían un gran rey. Miren cómo Rambam lo llama. ¿Quién es el gran rey que tenían? Barcozba. O sea que Barcozba tenía el estatus de rey. Que muchos sabios y el pueblo pensaron y lo consideraron que era rey de Mashiach. O sea, pensaron que iba a ser el Mashiach. En el momento que se murieron se dieron cuenta que no. Y todos fueron aniquilados. Lo que resultó ser una gran desgracia tanto como la destrucción del templo. Tanto como la destrucción del templo. Porque era como que se venía la redención. Y de repente cae todo. R. Trista. Los romanos también apresaron también a Rabiaquiva. Aquí va lo triste. ¿Cómo mueren? Grandes sabios. Y le condenaron a muerte. Y aún antes de morir, el gran sabio y líder generacional les impartió a sus alumnos una gran lección. La gran lección de Rabiaquiva antes de morir. Leo. Talmud Babli tratado de Berajot. El momento en que llevaron a Rabiaquiva para ser ejecutado, era la hora de la lectura del Yemá Israel. Hay una... Cuando llegan al horario, hay que decir el Yemá. Mientras desgarraban su piel con pinzas de hierro en medio de grandes sufrimientos, él se encontraba recibiendo el yugo celestial. Él estaba diciendo el Yemá Israel. Los alumnos empezaron a llorar, a llorar, y Rabiaquiva se reía. Los alumnos dicen, ¿de qué estás riendo? Te están matando. No entiendo de qué la risa. Hay algo muy profundo. Dice Rabiaquiva, dije, yo siempre enseñaba que hay que amar a Dios en todo. En las buenas y en las malas. Yo siempre lo enseñaba. Pero no sabía si yo estaba preparada. Que nunca tengamos la prueba. Entonces, ahora Rabiaquiva, ¿qué le está pasando? Está muriendo, ¿no? Sin embargo, está muriendo y se está riendo. ¿Por qué? Porque él no tiene miedo de morir. Él está con Dios. O sea, que se dio cuenta que lo ama a Dios en todo. En las buenas y en las malas. Eso me parece que es lo profundo que dice que terminó su vida diciendo el Yemá Israel. No solamente que estaba diciendo el Yemá Israel. En el Yemá Israel, ¿qué dice? Ve a esta yeme lo queja, vejo le va, veja y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que quiso decir. Lo amo a Yem. Pase lo que pase, lo amo a Yem. ¿Entendieron? Yo lo expliqué acá, no lo explico todavía eso. Sus alumnos le preguntaron, maestro, hasta este punto, incluso en este momento, ¿recitas el Yemá? Bueno, acá lo dije. Toda la vida lamenté no poder cumplir con el versículo. Amando con toda tu alma, amar a Dios, aunque te quiten tu alma. Porque si te quitan tu alma es muy difícil seguir amándolo, ¿no? Es como que, la vida por Dios. Me dije, ¿cuándo podré cumplirlo? Ahora que tengo la posibilidad de cumplir, no lo voy a cumplir bien. Se extendió la palabra Ejad, Yemá Israel, Ayem lo que no, Ayem Ejad, hasta que su alma la abandonó mientras decía Ejad. Me parece que es profundo esto, ¿no? El alma lo abandonó mientras él está diciendo Ayem es único. O sea, el alma no muere. El alma se va con Ayem Ejad. ¿Entienden? Es como que está muriendo, el cuerpo está muriendo, pero él está pasando a la eternidad. El cuerpo está muriendo, pero él está pasando a la eternidad. ¿Entienden por qué pasa a la eternidad? ¿Por qué pasa a la eternidad? Porque su alma se conecta con Dios, con Ayem Ejad. Salió una voz del cielo y dijo, afortunado eres Rabi Akiva, pues tu alma se alió con la palabra Ejad. Afortunado eres Rabi Akiva, pues estás invitado a la vida en el mundo venidero. Profundo esto, ¿eh? Estás invitado, ¿por qué estás invitado a la vida en el mundo venidero? Fíjate que interesante. ¿Cuál es el paso que está diciendo? Que Ayem existe, que Ayem es único. Y creer en Ayem es la vida espiritual máxima que existe, ¿no? ¿Y él en qué está pensando ahora? Él es que está pensando en Ayem Ejad. Entonces, ¿muere o no muere? Sí. No, no muere. Porque está conectado a Ayem Ejad. Obvio, materialmente muere. Estoy hablando espiritualmente. Sí. Si yo ahora iría, pará, ¿cuándo te moriste en qué estabas pensando? ¿En cómo salió el partido ayer Barcelona-Real Madrid? No, así no te vas a ir a ninguno de la mamá. ¿Qué concepto te lleva al mundo eterno? Te lleva al concepto de algo eterno, no en algo pasajero. Si tu mente está en algo pasajero, se va, desaparece. ¿Está bien? Pero si tu mente está en algo eterno, se va a la eternidad. ¿Entendieron? Es un ejemplo. ¿Entendieron? Es un ejemplo de fútbol. Pregunta de Rashi. Miren, Rashi. ¿Qué significa que estaba recibiendo el yugo de los cielos? ¿Qué es recibir el yugo de los cielos? Estaba recitando el Yema Israel. Enseñaron nuestro Jajamim. Que al recitar Yema Israel, estamos recibiendo sobre nosotros el ol, ol es como el yugo, malhuchamain, del reino celestial. Es decir, ¿qué quiere decir el yugo del reino celestial? La presencia de un único creador, o sea, que tenemos que reconocer que Dios es único, que es nuestro Dios. No creemos en muchos dioses, no creemos en otros dioses, no creemos... Dios no tiene ni cuerpo ni forma. El Dios verdadero es único en la verdad absoluta. Él es. Y si crees en la verdad absoluta, pasás a una dimensión de verdad absoluta. Si no creo en la verdad absoluta, entonces así como todo eso muere, vos también morís. Pero si crees en las grandes verdades, que no dependen ni del tiempo, ni del espacio, pasás a ese nivel, a otra dimensión. ¿Se entendió? Bueno. Preguntas desafiantes, a ver si las leemos rápido. ¿Por qué pensaron los sabios que Barcova iba a ser el Mashiach? Podía haber sido. O sea, no que pensaban que era el Mashiach y pensaban equivocadamente. O sea, si Barcova no era descendiente de David, ¿hubieran pensado que era el Mashiach? No. Si Barcova era una persona laico, no cumplía mis votos, ¿hubieran pensado que era el Mashiach? No. Si no hubiera desgarriado las guerras, ¿hubiesen pensado que era el Mashiach? ¿Qué hicieron los hermanos para acabar con la revuelta? Bueno, se murieron firmes y empezaban a pelearla y ta, ta, ta. Y bueno, me parece que lo que hizo que... En verdad, la respuesta sería... ¿Qué quiere decir en el versículo del Shema Yisrael? Behol Navsheha, según Rabia Kiva, con todo... ¿Qué quiere decir con toda tu alma? ¿Cómo entiendes Rabia Kiva el versículo? Amarás a Dios con toda tu alma. Que inclusive... No, ¿cómo lo entiendes? Inclusive, si tengo que dar mi alma, la doy. ¿Entendieron? Tengo que morir por Dios. Eso es con toda mi alma. ¿Entendieron cómo lo entendió Rabia Kiva? ¿Le puedo dar otra interpretación? Esta es la interpretación de Rabia Kiva. ¿Sí? Voy a la página... Costumbres del agua. Sí. Cuando hubo lo de Ciudad de Betar, hay un milagro, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Lo de la matanza de Ciudad de Betar. Sí, hubo un gran... Ah, sí. Hubo un gran milagro. Hubo un gran milagro. Escuchen. ¿Qué no está aquí? Cuando... Que habían matado a toda la gente de Betar y no le dieron el hierro. No los querían enterrar. No los querían dejar que los entierren. Normalmente los cuerpos se descomponen. Ayer hubo un gran milagro que los cuerpos se mantuvieron... ...y no pudieron enterrarlos a todos. O sea, la que peleó por Amistrael y por Dios y por todo, sean bien enterrados. Y hubo un gran milagro que los cuerpos no se desintegraron y pudieron ser enterrados. Luego de eso se estableció la cuarta bendición. La bendición habla de la comida. Otra bendición de la tierra de Israel. Otra bendición de Jerusalén. Y la última bendición habla de todas las bondades de hoy y los enterrados. ¿Ven que para nosotros es importante el entierro del cuerpo? No hay quemar. No hay quemar. ¿Cómo se dice hoy? Cremar. Cremato. Se entierra. Viene de la tierra. A la tierra volve. Está bien. Del polvo de la tierra. Y el ser humano tiene que ser enterrado. Ese es el cabot que se le da al buf, al cuerpo, que fue la caparazón del alma. El alma estuvo en ese cuerpo, ¿no? O sea, que también tiene. Costumbre del Agba Omer, Leo. Todos conocemos distintas costumbres que se llevan a cabo en Agba Omer. ¿Vamos a tratar de estudiar el motivo de alguna de las costumbres? Va. Una. Es traído del libro de Ma a Galé a Jaim. Los alumnos de Rabiaquiva murieron porque no se trataron con respecto entre ellos. ¿Se acuerdan de alguna respuesta? Una respuesta dice que... Es raro, ¿no? Porque Rabiaquiva es el que dice amarás al prójimo como a ti mismo. Hay quien dice que Rabiaquiva tuvo muchos, muchos, muchos alumnos. Pero de tantos alumnos no pudo entender a cada uno o transmitía, transmitía a cada uno. Pero de repente entre ellos como que no se respetaron. A Dios no le gustó nada, ¿no? Si son quejamín, tiene que haber respeto. Puede ser que eso fue que lo hizo más entender a Rabiaquiva la importancia de amarás al prójimo como a ti mismo. Y por eso después de eso empezó a dar, a dar y a enseñar sobre ese punto. Bueno. Por cuanto que no se trataron con respecto, su desunión provocó una epidemia. Entonces, ¿por qué sería la fogata? Varias interpretaciones. Una. El fuego al arder y encenderse es un símbolo unificador. Pues por medio del fuego se pueden fundir inclusive los metálicos en uno. Y los troncos arden juntos y forman una única llama. Por eso encendemos en el día del final de la epidemia una fogata que representa la unidad que debe existir entre todos los judíos. La verdad, no es la clásica, ¿no? No es la clásica. Interesante. Una interpretación nueva que habla de la unión. O sea, no sé, habría que... Bueno, el fuego porque unifica los... Quema los troncos. Entonces, un tema de... O sea, ya se debe de sentir unido. ¿Está bien? Una interpretación. Otra. El Hidá. ¿Quién fue el Hidá? Un rabat muy grande. El rabi Jaimio, o sea, David Azulay. Él dice... El día del Agba Omar se deberá incrementar la alegría en honor de rabi Simón Barioja. Y él lo relaciona, no con los alumnos de rabi Akiva, sino con la muerte o lo que enseñó rabi Simón Barioja. Pues el día de su Ilulá, es sabido que su voluntad fue que se alegrasen en ese día. Y bueno, ¿por qué tiene que ver la fogata? Hay quienes acostumbraban a estudiar en la noche del Agba Omar con un minión, las cualidades de rabi Simón Bariojai. O sea, había una costumbre. ¿Vieron cómo en Yavuot estudiamos toda la noche? Porque recibimos la Torah. Bueno, rabi Simón Barioja dijo, no estén tristes porque me voy. Estén contentos de todo lo que recibieron. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a estudiar. ¿Y cuándo estudiaban? Toda la noche. Ah, estudiaban toda la noche. Prendían las luces. A estudiar en la noche, con un minión, las cualidades. ¿Y qué estudiaban? Las cualidades de rabi Simón Bariojai. Que nos trae el Zohar y el libro de la sabiduría de la Kabbalah. Por eso es una buena costumbre. Otra, también interesante. Yo, la clásica... Vamos, voy a decir primero lo que... La clásica es que el fuego representa la Torah. ¿Y qué es el Zohar? El Zohar son los secretos de la Torah. La Torah es iluminar, es sabiduría. Entonces, eso sería la fogata. Acá lo trajo como... También lo relacionó con la noche que te quedaban todo el tiempo estudiando. Está bien. Segunda. Tercera. El motivo por el cual acostumbran los jóvenes a salir del Lac Bagomer con arcos y flechas... Otra. Esta es más nacionalista más. No es la clásica, ¿no? O la clásica más en el mundo más giloní, no más religioso. La de los arcos y flechas. En el mundo religioso es más la fogata, ¿no? Es porque así encontramos dicho las enseñanzas de los Jajamim. Que en los tiempos de Rabi Shimon Bar Yojai nunca se vio el arco iris en el cielo. Va a rebuscar. Relaciona el arco y la flecha con el arco... El arco. El arco es la palabra que conecta. El arco iris. Es decir... Igual lo trae Sefer a toda eso. Es decir, que su mérito fue tan grande... Dicen así. Eso es verdad. Dicen que en la época de Rabi Shimon Bar Yojai no se vio el arco iris. ¿Cómo no se fue el arco iris? Siempre que llueve, después hay unas pequeñas nubes y sale un arco iris, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que en toda la época de Rabi Shimon Bar Yojai no se vio el arco iris? Hicimos una clase en el diluvio de Noah. No sé si se acuerdan los que estaban en esa... ¿Está bien? Que dijimos, ¿qué quiere decir que en la época de Rabi Shimon Bar Yojai no se vio el arco iris? Siempre se ve el arco iris. Y si te pones la manguera y empezás ahí a lavar el auto y de repente ves el arco iris. Es un efecto de luces. ¿Está bien? No, dice... En la época de Rabi Shimon Bar Yojai no hacía falta ver el arco iris. ¿Qué quiere decir? El arco iris viene a representar... ¿Qué viene a recordar? Que nunca más va a venir el diluvio. ¿Y por qué vino el diluvio? Porque la humanidad se por... ¿Y Dios qué prometió? Que siempre la humanidad iba a mejorar. Y nunca más iba a venir el diluvio. En la época de Rabi Shimon Bar Yojai no se vio el arco iris. ¿Qué quiere decir? No se vio. En la época de Rabi Shimon Bar Yojai eran tan sadikim... Eran tan sadikim... Que no hacía falta ver el arco iris. Porque cuando veo el arco iris recuerdo la misericordia de Dios, ¿no? Pero en la época de Rabi Shimon Bar Yojai eran tan buenas las personas, tan justas, que no tenía que recordar la misericordia de Dios. Porque todo lo que recibían, se lo recibían merecidamente. ¿Cuándo tengo que recordar la misericordia? Cuando no sé si lo merezco tanto. Y digo, bueno, paruja se ha metido en Dios. Pero en la época de Rabi Shimon Bar Yojai eran tan buenos que no hacía falta. ¿Entendieron la interpretación? Hay una verajá. Cuando se ve el arco iris se dice una verajá que Dios recuerda el pacto. ¿Qué pacto? El pacto que hizo con Noé de que nunca más se iba a destruir el mundo. Acá dice, ¿por qué la costumbre de salir con los arcos y flechas lo relaciona con el arco iris? Es decir, que su mérito fue tan grande de Rabi Shimon Bar Yojai como para proteger el mundo de los sufrimientos y desgracias. A tal punto que el mundo no necesitó ver el arco iris. Muy bien, me gustó. ¿Me explico lo que está bien? Eso no lo había leído. Señal establecida por ayer para evitar el diluvio de la tierra. Ahora que Rabi Shimon Bar Yojai ya no está, volvemos a temer por las transgresiones de nuestra generación. O sea, en la época de Rabi Akiva no hacía falta temer por tu pecado, porque eran tan sadiquín, pero después de Rabi Shimon Bar Yojai hay más pecado. Entonces, Baruj Hashem que está en la misericordia de Dios y que si no fuera por el signo del pacto que es el arco iris, el mundo se derrumbaría. ¿Está bien? Yo relacionaría el tema del arco y la flecha con el ejército de Bar Kozva. Lo veo más lógico. ¿Está bien? Es media tirada, medio... Está bien, pero bueno, es otra interpretación. A mí me parece, como toda la época de Bar Kozva, también tiene que ver con esa época, ¿está bien? Y Rabi Akiva lo pechaba a Bar Kozva para... Y todo ese ejército luchó por Israel y tanto. Bueno, al final perdieron. Bueno, eran muy buenos arqueros los soldados de Bar Kozva. Entonces, es recordar, por eso, las cuevas de Bar Kozva. Otro motivo que trae, a ver el cuarto. En este día se acostumbra a cortar el cabello a los niños, es una costumbre cabalística. Vieron que algunos se dejan crecer hasta tres años y ahí le hacen jalaque. El jalaque que es que le dejan crecer a los chicos y ahí cuando le hacen jalaque, ahí le cortan el pelo. Se acostumbra a cortar el cabello a los niños que llegaron a la edad de tres años. A ver, van a ver, chicos, ¿por qué tienen chicos tan largos, el pelo tan largo? Le preguntan. Son varones, no son mujeres. No, no, porque quieren hacer el jalaque. Es una costumbre cabalística, no es obligación, no es nada. Y dejarles las peot para educarlos en la misba de no rasuréis las esquinas de vuestras cabezas. Hay obligación de tener peot. No hay obligación. Lo que hay obligación es de no rasurar con navaja. Pero ellos para acostumbrarlos y enseñar lo lindo de esa misba, como que le dejan preceder el pelo mucho. Y después ahí le cortan. ¿Entendieron? Y este acto se llama jalaque. Es decir, corte de pelo en árabe. ¿Está bien? Esto es una costumbre de coso. ¿Cómo lo relacionó con la antorcha? No, nada. No, esto no. Si van a ver los videitos, a veces van a ver muchos en el que va de Rabiaquiva Mario Hay, que van muchos padres con los hijos y le cortan el pelo nada más. Quiso traer la costumbre. A ver, la fuente desafiante. La figura de Rabiaquiva sirve como figura a imitar y estudiar por muchas generaciones. A Rabiaquiva, a Cohen Cook, que fue el Rauh Cook, fue un genio, un grande, hay quien dice de los máximos de los últimos 100 años. ¿Está bien? Dice, de nuestro maestro Rabiaquiva, la luz de Israel, deberéis poner atención a tres signos que señalan para nosotros y las generaciones su magna santidad. A ver, tres cosas que puedo aprender grandiosa de Rabiaquiva. Una, el amor a la Torah hasta el sacrificio con devoción y entrega total. En Rabiaquiva, ¿vemos eso? Amor a la Torah y entrega total. ¿Lo vemos? Sí, eso me parece un punto para enseñar para nosotros. A mí me gustaría de Rabiaquiva aprender eso. Mucha Torah, estudiar Torah siempre y con sacrificio. ¿Dónde vimos que estudió con sacrificio? Al principio, ¿se acuerdan? Los 24 años, que eran pobres, y después se fue a estudiar. Que es una idea fundamental el saber que la Torah es la vitalidad de la nación y es la Torah que es nuestra vida y la prolongación de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir nuestra vida y la prolongación de nuestras vidas? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué es nuestra vida? Que lo da contenido a la vida. ¿Qué es la prolongación de nuestras vidas? A ver, dos explicaciones. Una, la Torah me da prolongación a mi alma entonces mi alma se hace eterna. O sea, sería prolongación de la vida en mundo venidero. Y en este mundo, ¿no? ¿Cómo la Torah me da mejor vida? ¿Cómo la Torah me da una vida más fructífera en esta vida, en este mundo? ¿Por qué? ¿Qué te da la Torah a mis votos? ¿Te enseña a ser una buena persona, ser correcta, llevarte bien, que haya una buena sociedad, que todos, entonces, combate a la guerra, combate a la... Entonces, seguro que vas a vivir una vida mejor porque tienes contenido. O sea, que no solamente para el mundo venidero. La vida te da una vida más linda, más feliz en esta vida. También, las dos. Y el tercero es la cualidad singular de Rabiaquiva, el fervor y la abnegación total en pos de fortalecer el sueño de la redención. Interesante lo que dice Raukuk, ¿eh? Mirá, Rabiaquiva te metió mucho el tema de que la Geulá va a venir. Él pensaba que iba a ser Barcov al Masía. Al final no fue. Pero está segurísimo. Rabiaquiva estaba segurísimo. ¿De qué? La Geulá viene. El renacimiento de Israel y su tierra. Este también es conocido. Pero se los cuento. Estaba Rabiaquiva y todos los Rabanim viendo el Betamigdash, el templo destruido y de repente salen zorros. Entonces los Rabanim empezaron a llorar. ¿Cómo ves a los zorros saliendo del lugar más sagrado? Y Rabiaquiva se empieza a reír. Ellos lloran y Rabiaquiva se ríe. No se entiende nada. Dice, ¿por qué lloran? Le digo, ¿cómo no vamos a llorar? Tenemos nuestro templo destruido. Los zorros saliendo. Entonces Rabiaquiva les dice, eso que están los zorros saliendo del templo ya estaba escrito en los profetas, ¿no? Los profetas dijeron que nos íbamos a Porto Ormal se iba a destruir el templo. ¿No? Muy bien. Entonces entienden por qué me río. Le dieron, no, ¿por qué te reís? Porque así como se cumplieron las profecías malas también se van a cumplir las profecías buenas. Las profecías malas decían que se iba a destruir el templo, ¿no? Sí. Y las profecías buenas que dicen que se va a construir de nuevo. ¿Se cumplió esta? Sí. Entonces también se va a cumplir esta. Entonces, ¿por qué se ríe Rabiaquiva? Está viendo en el mal el bien. ¿Entienden qué profundo? Porque cuando vos ves el mal no ves lo positivo, ves mal. Él sabe ver inclusive en lo malo sabe ver en lo malo lo bueno. Es el Gamsul de Tobá, ¿no? Es difícil, ¿no? Y es verdad. Y por esto Rabiaquiva siempre va a venir de Magías, va a venir la Eula. Era muy nacionalista Rabiaquiva. Si quieres ver Rabiaquiva se ve bien, parece de derecha, no de izquierda, nada. Es bien derechista. Hay que pelearle a los romanos. ¿Los romanos van a decir lo que vamos a hacer? No. Totalmente. Le pelea a los romanos, le dice, no dice, no, hay que agachar la cabeza, no. Rabiaquiva no va a decir que no usen kippah si le pegaron en Berlín. No, Rabiaquiva dice ponete en todos, todos se ponen kippah. Si saben a qué me refiero. Saben a lo que pasó en Berlín que vieron que fue ese árabe con la kippah. Pensaron que era yudí y le pegaron. Y era el árabe, no era yudí encima. El árabe quería demostrar algo y le pegaron otro árabe, le pegó a él, pensando que era yudí. Y después hicieron una manifestación, 2.500 personas vistiendo kippah, diciendo, ¿cómo no hay que tener? Pero hay antisemitismo, no hay que negarlo, es así. Bueno, último, bueno, voy a cambiar de tema a ver si empiezo, lo empiezo, lo empiezo. Cambio de tema. Alajot, ahora vamos a ver Alajot. Habíamos empezado a ver la semana pasada. Alajot, del Shema Israel y Alajot, de Netilatia Dain. ¿Se acuerdan? Muy bien. Primero le dedico 10 minutos a Iljot Berajot, leyes de bendiciones. ¿Está bien? Estoy en el capítulo 6 de Rambam, de Maimonides. Leyes de bendiciones. No, eso es todo la Torah escrita. Eso es para Yatayabúa, que es lo que siempre vemos. Hoy no le vi, porque vi todo lo de la... Mañana vamos a guardar ahí. Mañana para Yatayabúa. Leo. Habíamos dicho que cada vez que comimos pan, ¿qué hay que hacer? Netilatia Dain. Y dijimos que hay que hacer Netilatia Dain y vertir el agua sobre las dos manos. Muy bien. Voy a seguir. También habíamos dicho que si estábamos en el mar, en el mar, podíamos meter las manos en el mar. ¿Está bien? Y eso se considera también como Netilatia Dain o como Tevilatia Dain. Y también puedo comer pan de esa manera. Muy bien. Ahora voy a traer cuatro condiciones que impedirían que esa agua sea pura para Netilatia Dain. O sea, hay aguas que no sirven para ser Netilatia Dain. ¿Qué aguas no sirven para ser Netilatia Dain? Esperen, traigo los títulos y después lo vemos. Shinui Mare. Que el color del agua esté como más o menos sucio, pero ahora vamos a ver por qué. Puede ser que haya, que esté medio contaminado y no vas a hacer agua Netilatia Dain con agua contaminada. ¿Está bien? Es obvio. ¿Está bien? Como medio oxidado. Que se ve como algo oxidado. ¿Está bien? ¿Está prohibido agua que fue utilizada para un trabajo? Digamos, yo qué sé, lavaste todos los platos. Lavaste todo, te quedó ahí, el agua estancada. Y hace con ese agua en Netilatia Dain. El agua en Netilatia es también para limpiarme la mano, ¿no? Es verdad que para purificarme, pero está bien. Agua que fue utilizada por una melajá, tenemos que definir qué melajá, qué trabajo. Agua que estuvieron descubiertas toda la noche. Vamos a ver hoy en día qué tenía de malo si el agua estuvo descubierta toda la noche, que ya no la podías usar para netilar. Y el cuatro punto, no, no, no era algo, no cabalístico, algo, si lo trae rampas, es algo. Y cuatro punto, agua que un animalito no podría tomar. Que ni siquiera un animalito la tomaría. ¿Está bien? Dije los títulos, ¿eh? Primero, agua que cambió el color. ¿Qué tal? Marim llenas, tú mareem, agua que cambió el color. Benbekelim, benbekeacao. Tanto que esté en un utensilio, tanto que esté en la tierra, tanto porque cayó algo dentro de eso, o no sé, si vos ves que el agua está turbia, tiene un olor, un color, un color raro, prohibido. Les digo, ¿cuál es el punto? ¿Por qué los jajamín dijeron que con ese agua no hablas? Que está muy sucio. Claro, ¿qué pasa? Estamos hablando de agua limpia, de limpieza, de pureza. Y hay, pará, a lo mejor no tiene nada malo, a lo mejor, pero ¿es un riesgo o no es un riesgo? Es un riesgo. Yo qué sé, a lo mejor hay algo oxidado que se cayó ahí. Están metiendo todo el óxido en la mar. ¿Entendieron? Es peligroso. Los jajamín se cuidan mucho en todo lo que tiene que ver con salud. Si es algo que va en contra de la salud, hay que cuidar la salud. Prohibido. ¿Entendieron? ¿Por qué prohibieron el agua que estuvo descubierta toda la noche? Hoy habría que hacer. ¿Por qué lo prohibieron? Porque antes vivían en casas de tierra. ¿Está bien? De repente había, yo qué sé, era normal que había ratoncitos ahí, una ratita, yo qué sé. Una y te apareció un animalito y ¿qué pasa si el agua estaba descubierta? A lo mejor te metió una nidra y vos no te diste cuenta. Es peligroso. Una vez pasó, Caso Escalila, que fuera a abrir, ¿cómo se dice? El cuncún de agua caliente. ¿Cómo se dice? No, se había metido una lagartija. Imagínense el agua caliente. Terminan. Caso Escalila. Entonces, o por eso siempre hay que con el cuncún que no haya ningún bichito adentro, por si acaso, fíjense. ¿Está bien? Pero, por eso, o sea, tapada. No pudo haber dado algo en ese agua. Porque es peligroso. ¿Se entendió? Otro. Toda agua que se hizo un trabajo con ese agua. Nada suyo, ojim, upsulín, netilá. No sirve. Por ejemplo, un agua que se utilizó para lavar la bajilla. Hoy en día, bueno, el agua se va, pero antes vieron, ¿no era? Todos tenían agua y ya lavaban, después lo usaban. Ese agua no sirve para el netilá. Había, a veces utilizaban el pan y lo humedecían con agua, no sé, sería para que fermente antes o para la levadura, no sé. Pero lo utilizaste para algo, ese agua ya fue utilizado para algo. No sirve, no es cayer para hacer el netilá. Y la cuarta, todo agua ni siquiera un perrito lo podría tomar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Lavarme con esas manos. Para, ¿por qué el perrito no lo puede tomar? Porque se puede morir. Ulay el perrito está captando algo que yo no sé, ¿entienden? A veces el olfato, ¿saben? Hay algo ahí. No sé, claro, no sé, no sé. Ese agua no sirve, no es cayer para netilátea daim. Por eso dijimos que tampoco puedo agarrar el agua del mar con un vaso, no puedo con un vaso agarrar el agua del mar y hacer netilátea daim. Porque el agua del mar ¿la podría tomar un perro? No. No. Lo que sí dijimos es que si el agua está en el mar, no la agarré y yo meto las manos ahí, sí, porque eso es agua. Está bien, es verdad que es agua salada. Pero esa agua está en la fuente, en la fuente sí puedo. ¿Entendieron? Pero no podría agarrar pesulín netilátea daim. Muy bien, está bien, entonces dijimos ni aguas descubiertas toda la noche, ni aguas con colores raros. ¿Qué dirían? Digamos que no tengo agua y tengo Sprite. O sea, bueno, bueno, hay que hacer netilátea daim. La verdad que me va a quedar medio la mano pegajosa. Pero, la pregunta es si, pero estaría en el rigor de, bueno, o Coca-Cola. No, ya sé que no, a nivel normal no, pero yo digo, si a rigor no tengo agua, no tengo nada, es prohibido, ¿prohibido? No, podría pensar por color diferente y la Coca-Cola es negra. Sí, pero a mí me parece que acá la provisión fue color diferente porque tenemos miedo que haya algo contaminado. La Coca-Cola no está contaminada. Bueno, no sé, ayer no ha llegado ese WhatsApp, no, que mandaban la latita y no importa. No, había, no, está hablando normal. Coca-Cola, Coca-Cola normal es Coca-Cola. Entonces, ¿estaría prohibido? No es normal porque, pero pienso que no. O Sprite, me dice en el teatrín o Sprite. ¿Estaría prohibido? Si hay Coca-Cola y agua. No, sí, la sacaste de una botella. Pienso que no está prohibido por el tema del color y tampoco está prohibido por el tema de... ¿Sabor qué tiene? ¿Sabor rico? Es una bebida. Y del color, el color prohibieron porque tengo miedo que esté contaminado o porque tengo miedo que hay un bicho ahí. Pero si no, no, si no, no está. Entonces entiendo que no habría problema. ¿Entendieron? No tendría agua y tenía una bebida y él quiere comer pan y sabe que tiene que estar metilatiada ahí. Si no tiene, hay un rigor de hasta un kilómetro tendrías que buscar. Si yo sé que dentro de siete cuadras hay agua, voy y busco el agua y me lavo las manos. Hasta tres kilómetros, cuatro dijimos, cuatro. Pero si no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, ahí sí se puede envolver con un saquito, se puede envolver con una bolsita y puede comer. Hay posibilidades y no hay agua, no tiene que morirse de agua. Pero normalmente hay que lavarte las manos ¿se entendió? Sí. ¿El agua de la lluvia o usted lava las manos? ¿El agua de la lluvia? Sí, obvio. El agua de la lluvia es callar, si es callar para Tevilato. Pero que el agua, el agua de la lluvia lo recibiste en un recipiente. Ahora, ¿ese recipiente me lavo las manos? Sí, perfecto. ¿Eh? ¿Está varios días así en una puente? Si estuvo varios días tendría que procurar que esté cubierta y no descubierta. Porque si estuvo descubierta tenemos miedo que pasó que pudo entrar algún bichito. Toma, ¿cuál da? ¿Entendieron? Bueno, ¿está bien? Hacemos un recreo y la última clase de alajá. ¿Está bien? Ahora, maratón de judaísmo. Lo llamamos alajá, maratón de judaísmo. Bien, ombardi de judaísmo.